La cosa quiero pedirle antes que nos trabemos Que en este encuentro ponga todo su coraje y toda su maña Como en aquel otro hace 7 años cuando mató a mi hermano No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no